¡Hola, hola, hola! Esto es el Testarazo, el podcast de la emoción. Hoy nos toca hablar del pinchazo de los que van arriba. Pinchazo del Barça, pinchazo del Real Madrid y también tenemos, cuidado, un cuestionario para Iñaki Angulo. Tú me dirás las preguntas que ha traído la gente para mí. Son preguntas de Instagram, pero tenemos una anécdota que yo creo que va a ser de las mejores que se cuenten aquí. Un futbolista ladrón, pero no en el campo, no era un árbitro ni nada de eso. ¿De qué nos vas a hablar? Pues un jugador que robó un cuadro muy, muy famoso. Bueno, pues con esto es con lo que arrancamos, el Testarazo. Es día triste para la mayoría de los equipos, pero sinceramente, chicos, yo creo que lo del Barça ya es imparable. Es verdad que pierde contra Almería, pero la diferencia de puntos es tan grande en la jornada 23. Bueno, pero en realidad, Gonzalo, yo sigo pensando que el Madrid no va a ganar la Liga, pero por lo que atañe al Real Madrid. Pero claro, el Madrid tenía que recortar 8 y quedaban 16 jornadas de aquella manera, pero recorta 1. A nivel del puntaje sí que es cierto que, bueno, derrota y empate, en ese sentido está más cerca el Madrid de la Liga. Pero yo creo que es insostenible que el Madrid gane a la Liga porque se ha metido en un bucle en el cual, de cada cuatro partidos, esto no es una exageración, es literal, empata uno y pierde otro. Y gana un par de ellos por ahí. Con ese puntaje creo que es muy difícil. No son números de campeón. No son números de campeón y son números que ya, pues bueno, la mitad de la temporada del Real Madrid ha sido muy buena, la otra mitad de la temporada es defectuosa. Así que por más que está un punto más cerca, y tenemos el Clásico en un par de semanitas largas, después de dos partidos, yo creo que no son las constantes de un equipo campeón este Real Madrid, salvo un desplome absoluto del Barça. O sea, que por más que se hayan ido de Europa League, que podría ser más o menos predecible, por más que hayan perdido ayer, yo sigo sin presupuestar un desplome gordo, gordo del Barça. O sea, que bueno, veréis. Os doy números, os doy datos. A ver, dándanos. Venga, pues esa camarita que se acerque, sinceramente... ¿Cómo te gusta ser protagonista, eh? Hombre, me he creado un podcast de fútbol, imagínate si me gusta ser protagonista. En los últimos 15 años, solo en una ocasión en el que era líder en la jornada 23, no acabó siendo campeón de Liga. Es un dato por lo menos importante a tener en cuenta. Era una temporada, creo que es la 2014, 2015, no me hagáis mucho caso. Un punto de diferencia le sacaba el Madrid al Barcelona en la jornada 23 y al final acabó siendo campeón en el Barcelona. En los últimos 23 años que estamos de siglo XXI, solo en cuatro ocasiones el líder ha tenido más puntos en esta jornada que el Barcelona. La máxima diferencia que se ha remontado en los últimos 20 años para pasar de segundo a ser campeón, ha sido cuatro puntos desde la jornada 23. Teniendo en cuenta que hay siete puntos de diferencia y que el Barcelona está con la quinta mejor puntuación que ha habido en este siglo, en la jornada 23, eso es imposible. El Barcelona ha ganado la Liga, le pueden dar el trofeo ya, pero al Madrid le toca, en este caso, intentar ir a por trofeos más grandes. Sí, o sea, yo creo que la Liga es del Barça, estoy de acuerdo con vosotros. También porque creo que el Madrid tiene que priorizar, ¿no? ¿Pero tú ves posibilidad de debacle o no? ¿De una remontada del Real Madrid, esos siete puntos? No, o sea, yo creo que la Liga ya la ha ganado el Barça al 99%. Doy un 1% ahí de dudas, pero vamos, al 99% la ha ganado el equipo culé. Porque el Madrid, lo que decía, tiene que priorizar, al final tiene una plantilla muy corta, los jugadores son mayores y no les da para competir por todo, evidentemente. O sea, tienen que priorizar Champions y Copa del Rey, yo creo. Vienen de una semana muy importante en Anfield y van a jugar las semis de Copa el jueves. Bueno, tenemos tres clásicos, ¿no? En dos semanas apenas. El derbi fue un truño. Un desperpéntico, desde luego. Pero porque el Madrid jugó a nada, o sea, que pasara un poquito del partido y ya está. Con las barbaridades que dice este hombre aquí, dices tú un truño y pides perdón. Le he dicho truño, por favor, no me vea nada. El tema de lo que has dicho es que lo de que es la plantilla corta y es la plantilla mayor es parcialmente cierto, yo creo. Si es que el problema es arriba. En el centro del campo, al final, tiene un montón de futbolistas. En defensa, más o menos, pues oye, se te lesiona a Alaba, tienes a Rüdiger, tienes a Nacho, lo del lateral izquierdo sí que hay un lío. Pero bueno, más o menos sí que creo que tiene personal o razonable en el centro del campo, desde luego, y en defensa. El tema es lo de arriba. Y el tema es Benzema. Benzema este año... Es que Benzema, ¿eh? O sea, yo creo que hasta que se retire... Si ya estaba puesto en entredicho, salvo cuando fue Balón de Oro la temporada pasada... En entredicho yo creo que ya no estaba. O sea, yo creo que eso hemos dejado atrás. Yo no fui de los más creyentes en Benzema, he de reconocerlo. Pero yo creo que ya los números totales, las últimas temporadas y sobre todo la del año pasado, yo creo que ya han muerto muchos debates sobre Benzema. Pero empiezan otros. Sí que empiezan otros, pero al final da igual. Si te llamas Karim Benzema vas a estar cuestionado, salvo que hagas 50 goles. Obvio, obvio, obvio. Y si eres el delantero del Real Madrid y si eres el delantero por el cual quizás no has hecho todo el esfuerzo por traer a otros futbolistas o tal, como quizás Haaland, vas a estar sobre ese foco. Y al final Benzema no te está dando para el día a día de Liga porque yo creo que está jugando siempre el mismo partido. Un partido en el cual se le ve que no está fino, que no está rápido, que no está marcando los goles suficientes. Y si te vas a los datos un poco generales y luego los datos cualificados, por llamarlo de alguna manera, en nada es compatible este Benzema como líder del Real Madrid con ganar la Liga. Se ha perdido el 40% de los partidos en el campeonato, lo cual es casi la mitad, es muchísimo. Y luego la productividad, pues bueno, él ha marcado, creo que son 14 goles en los partidos que ha disputado, que no está mal del todo, pero que está bien realmente porque son 14 goles en pocos partidos más. Ahora le estás hablando a los penaltis también te digo. Ese es el tema, que son 5 de penalti y que luego si nos metemos un poquito más en los goles, goles que hayan cambiado un empate, sea 1-1 o sea 0-0, que no sean de penalti, son 3 goles. Contra Español, contra Atleti Bilbao y contra Barcelona marca el gol. Son esos los goles que cambian, que dan puntos. Exacto, que cambian la tendencia de un partido. Así que, pues bueno, por ahí se ha caído el Real Madrid y por ahí el Real Madrid tiene dificultad para sacar consistentemente partidos, que es lo que no ha hecho en los últimos 12 encuentros. O sea, yo creo que sí, que Benzema está tieso, es evidente, pero que estaría menos tieso, mejor gestionado, evidentemente también. ¿Cómo lo gestionarías tú, Luzia? O sea, quiero decir, no es culpa del propio Benzema. Yo ahí tengo una teoría. Si vieras mi canal sabrías que yo lo llamo el jugador autónomo. Benzema, él decide cuándo va a trabajar, cuándo no, o sea, él es su propio jefe. Es que al final Ancelotti depende de que Benzema lo juegue todo y lo juegue bien, igual que Modric. Y al final no hay un recambio de garantías. Modric es un poco más, evidentemente, pero Benzema es que no hay un jugador ofensivo de garantías que pueda suplir a Benzema en condiciones. Eso es la medula, donde hay suplentes de sobra, en teoría, y ahora que Ceballos está a tope también, es en el mediocampo, donde tienes jugadores de perfil, tienes un mediocampo que prácticamente es el mejor del mundo. Pero lo que pasa con Modric y lo que pasa con Benzema es eso, que por lo menos lo que se te queda, lo que se le queda a la afición a blanco es que son, como son futbolistas autónomos, como bien dice Iñaki Angulo, el día de Champions juega mejor. No, a ver, Modric es casi autónomo porque también... Porque solo tiene un pagador, es falso autónomo, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Yo creo que es autónomo, pero se deja influenciar más, digamos, y sobre todo hay más meneo en el mediocampo. En el principio del año, casi 2023, pues se produce una cuestión en la cual degrada un poco dentro del organigrama a Kroos y a Modric, y otros futbolistas, Camavinga, Ceballos, empiezan a subir. Y al final, a un mes de esa operación de Ancelotti, sea impuesta, sea tal, sea cual, impuesta me refiero por las circunstancias, no por Florentino ni nada por el estilo, al final tiene que Modric, hace un partidazo en Anfield, y tiene que Camavinga, Ceballos, están totalmente dentro de la rotación. Lo que es obvio es lo que decía Nuria, no hay un suplente de garantías con Benzema. Pero yo creo que ya es suficiente información para ver que con la actual gestión de Benzema, o autogestión, o como queramos llamarlo, no da la cosa. El chico este, Álvaro Rodríguez, está mediendo ahí goles. Bueno, ha matido un golazo el otro día, en Pamplona en nada dio una asistencia, y sobre todo, parto de que con lo que hay ya no te da. Ves a Benzema reinquirante siempre, lo ves que no termina en ningún momento de arrancar. Chicos, no este clásico, pero es que yo el domingo, contra el Betis, por ejemplo, pondría a Álvaro Rodríguez, de delantero titular del Real Madrid, y ver qué va pasando. Lo que pasa es que, claro, esto es Narnia. Uf, es que confiar en un canterano, en el uruguayo... Pero es que al final tampoco tienes algo mejor. Claro. Es que es increíble que haya un tal Mariano por ahí. Bueno, pero eso ya... Pero lo positivo es que este chico Álvaro, joder, ha salido 10 minutos un día y dio dos asistencias, una se la anulan por un pequeño fuera de juego, pero él la da, y el otro día sale y marca un golazo de cabeza, por lo menos te está dando algo a lo que agarrarte. O sea, no digo que vaya a decidir la Liga ni la Champions, pero te está dando algo que dices, bueno, igual tiene estrella o igual simplemente entra en buena racha como un delantero y... Oye, mira, al Celta le va bien con Gabri Beiga, o sea, que aportando por él y es canterano y... O sea, que igual aportar por Álvaro Rodríguez y por las jóvenes promesas, ojo. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que yo no... Están tumbando puertas. No recuerdo cuándo fue la última vez que un canterano del Madrid en la delantera jugó tres partidos seguidos de titular. Igual son tiempos de Raúl, ¿sabes? No digo tres, pero que no haya que esperar a que Benzema otra vez se pseudo-lesione para, no sé, poner un día a este chico titular. Yo doy por hecho que, por ejemplo, yo que sé, igual hay un partido contra el Español que es en dos domingos, justo antes de ir a Anfield, justo antes de la Semana del Clásico. Chicos, si ese día, que es sábado a las 12 de la tarde en el Bernabéu, no es titular Álvaro Rodríguez, pues yo ya me voy a mi casa. Bueno, vamos a seguir analizando. Os quería preguntar, ¿os parecía roja el codazo de Correa? No, evidentemente, para mí no. ¿Iñaki? A ver, es un codazo sin balón a un futbolista. A partir de ahí podemos entrar… Está fuerte Correa, ¿eh? Tirar a Rudiger de un golpe, cuidado. No, a partir de ahí ya podemos entrar en esos sitios a los que nos quiere llevar ya los generadores de opinión. La única realidad… Tú sabes que tú eres generador de opinión, ¿no? Sí, sí. O algunos generadores de opinión. Pero la realidad es que el árbitro B, joder, que le suelta un codazo claramente en la boca del estómago. Si es para tirar a Rudiger, pues igual no. Si Rudiger exagera, pues puede ser. Pero, o sea, la base de la expulsión, joder, es que un tipo le pega un codazo sin balón a otro. En la boca del estómago. Eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Sí, pero nos da la sensación que en el fútbol nos falla una cosa que es que… ¿Cuántas veces los jugadores meten los codos, quiero decir? No tantas, hombre, que no tantas. El forcejeo de toda la vida. Pero que no es un forcejeo. No hay ni disputa por balón. O sea, si hubiera una disputa por balón y le saca el codo en esa zona, pues al no ser en la cabeza, etc., es una tarjeta amarilla como hay tantas. Pero es que el balón no está en juego, ni se ha puesto en juego, ni… Es que yo creo que para esas acciones están las tarjetas amarillas. Una tarjeta para darte un sustito, pero no para cambiar totalmente el partido. Se podía haber resuelto con una amarilla, pero es cierto que si el árbitro ve que le ha metido un codazo sin balón en la boca del estómago, yo creo que lo tiene que expulsar. Claro, pero el fútbol tiene muchísimas veces esta situación de voy a intentar aprovecharme de la ley, de la norma. Voy a intentar aprovecharme de que esto puede ser tarjeta roja, entonces noto un codazo aquí y salto. Porque no es que me den un codazo y me quede así diciendo, ay, qué daño me han hecho. No, no, es que doy un salto para atrás como si me hubiese lesionado o algo de este, Hernán. Es que eso no me gusta a mí nada, ya sé que yo vengo de otros deportes en los que intenta reventar la cara, pero me parece que… ¿Cómo le gusta colar siempre cosas de MMA? Hombre, esta es mi cuña, yo intento redirigir personas. Es que yo veo como parte en cabezas. Es muy malo, tal. No, pero me pasa igual con el penalti. Yo creo que, evidentemente, no voy a venir a cambiar las reglas del fútbol, pero si hubiese una forma de penalización entre medias de no ha pasado nada y hay un penalti, todas estas acciones que se quedan ahí en un limbo que decide totalmente un partido se podrían penalizar de esta forma. O un medio penalti, como era el fútbol Sala que se tira desde abajo sin doble penalti o algo. Sí, una forma, porque es que es verdad que hay veces que no sabes si es penalti o no es penalti y acabas cambiando un partido totalmente por una acción que decides tirando una moneda al aire. Pero parte de una… la base de la acción es que le mete un codazo sin balón. A partir de ahí ya el resto es debatible, interesante, algunas cosas. ¿Se podría haber resuelto con amarilla? Quizás sí, estoy de acuerdo, pero la base es la que es. Cerramos el tema… La base imponible es la que es. Cerramos el tema de actualidad, ¿cómo sabes de legislación? ¿Cómo se nota? ¿Quién tiene que estar mirando abogados todas las semanas, eh? Cerramos la parte de actualidad con el Barcelona, este Barcelona sin Pedri y complicado. Y ojo, el otro día, estoy mirando la estadística, 30 partidos se le contabilizan a Pedri esta temporada, cero asistencias, ojo, eh. Ostras, es que al final, igual que decíamos que… O les dio unos cuantos, eh. Pero seis, siete, ¿no? Cuando se lesionó Lewandowski que decíamos que el Barça no notaba su ausencia con Pedri, es que es otro mundo completamente diferente, no está el Canario y el Barça se hunde. Primera vez que pierde dos partidos esta temporada, seis, dos, eh. Sí, y ayer, eh, a pesar de centrar, no sé cuántas veces, 47, 48, o sea, desde hace… Desde Kuma no se centraba tanto, yo creo, o sea, eh, pues, eh, muy pocos remates. Que tenga que rematar a Araujo es mala señal. Sí, 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 o sea… No, sí, al Barça es de… desde la época de Rijkaard, cuando le quieres defender, le cedes las bandas y le dices que de centros porque no tiene el equipo construido para eso y nunca lo ha tenido. Bueno, ahí estuvo cerca, de las formas de Araujo, Lewandowski tuvo alguna otra, pero lo de Pedri es obvio, que es una baja tremenda para ellos, pero el partido de ayer lo han jugado más. Era prácticamente un cuatribote, eh, lo que tenía montado con Gaby, Kessier, De Jong, Busquets… Lo han jugado más veces el partido de ayer, coincide un punto también que se está hablando poco, ocurrió también en la eliminatoria contra el United, pese a que marca un gol de penalti, Lewandowski ya no está en este tramo de la temporada, creo que eso sí que será pasajero, inventándose goles, y al final del partido, ayer lo han jugado varias veces, coincide una cosa, un equipo que se defendió muy bien, sin ningún error, que seguramente estaba bien preparado, ahí con Rodrigo, él y compañía en el centro de la defensa, para ese tipo de centros laterales, pero que sobre todo aprovechó las que tuvo y se la adelantó, incluso podría haber marcado alguna más, y ahí le llevó al Barcelona a una situación de estrés importante, y bueno, pues veremos, no creo que se vaya a caer el Barça, pero sí que es cierto que este partido de, llevamos 24 creo que son partidos, este partido lo ha jugado más de una vez, más de dos y más de tres, hasta ahora habían caído todos de una manera que fallaba el delantero de turno, encontraban un gol, tal, tal, pues ayer no ocurrió, pero en base al juego no es tan tan diferente a muchos partidos que ha jugado, bueno, no creo que se vaya a despedir. Normalmente resuelven ellos, ganan 1-0, Claro, claro, exacto. Es como el resto de Barcelona. Tienes razón, es verdad, Iñaki es un partido que se ha jugado muchísimas veces, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a la siguiente sección, te voy a hacer preguntas que nos han hecho llegar los seguidores de Instagram, y te das una pregunta que te deben de preguntar en todos los vídeos que subes, ¿sabéis cuál es? Vamos a la sección de Iñaki. Vale, esto es increíble, eres tal estrella Iñaki que tu sección te la hago yo. Sí, 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 sí. Bueno, la hace la gente, más bien, ¿no? Claro, como las... Es una que hayan sido un poco malos. Hay un poco... Pues hay alguna que va a dar juego, ¿eh? Hay alguna que va a dar juego. Te voy a hacer la pregunta que te hacen siempre para que se la contestes, y que sepas que te voy a recortar un short, un minuto tienes aquí... Mi cámara es la 4, ¿no? Tu cámara es la 4. ¿Qué pasó con la PlayStation 5 cuando la vas a sortear? ¿Tú te sabes esto, Nuria? Yo no... Te veo una videoconsola de 500 euros, ¿eh? Yo sé por los comentarios de YouTube que veo siempre la PlayStation 5, y ahora digo, pues no sé, ¿qué pasará? A ver, imagina un año que así en el Chelsea-Real Madrid de vuelta, Real Madrid-Chelsea más bien, para ser precisos, el Madrid acaba jugando a una defensa con Carvajal de central, que creo que es la primera vez como profesional, Marcelo, no sé si estaba Lucas Vázquez por ahí, más militado, que sería el sostén de todo aquello. No sé si se había lesionado también. La dupla, Brasil-España, a tope. Aquello era tremendo, y contra... O sea, el Chelsea había dado la vuelta a la eliminatoria, aquí va a haber prórroga y tal, y yo dije, mira, si con estos tíos que están ahí jugando, pasamos a la eliminatoria, sorteo una Play 5, acabamos pasando tal, y la Play la voy a sortear ya, va a ser en la nueva aventura de Twitch, pero la voy a sortear, coño. Por fin. Ha habido una ausencia de suministro también, o sea, en Doha, una anécdota, en Doha, aficionados sobre todo argentinos. Cuando blanqueaste ese Qatar y todo eso. Cuando blanqueé Qatar, un 23, un 22, todo eso. Eso. Había, y me lo dijo, me lo dijo, iba con Marcos Durán, compañero de relevo y tal, y me peía muchos argentinos, llevándose del aeropuerto de Doha o de Doha, Playstations 5. Wow. Y le dije, ¿y esto, macho? Y me dice, porque en Argentina no se pueden conseguir. Y me llamó la atención aquello y dije, mira, esto lo voy a contar también para la demora, la guerra de Ucrania. Al final, la guerra de Ucrania. No se sorteó por la guerra de Ucrania. No, oye, es verdad que todo el mundo que te pidió la Playstations 5, a mí me da la sensación que te calentaste un poco. Bueno, sí, pero ya es hora y... Pero cumple su palabra, ¿eh? Bueno, no, 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 te dice que la va a cumplir. La va a sortear, ha dicho que... Bueno, que ya si no la sortea, te puede decir que en Twitch la va a sortear próximamente y ya es como, venga, hombre. Pero a ver, es que iba viviendo de un sorteo que la gente no deja de suscribirse a su canal y darle retira a su publicación, ¿sabes? O sea, una cosa... Venga, otra cosa que te preguntan es, ¿las referencias a los Simpsons son preparadas o las improvisas? 99% de lo que hago que tiene que ver con el delivery sea las referencias a los Simpsons. Somos lo contrario. Vamos a hablar de comedia ahora. Somos lo contrario. Gonzalo, respecto a estos temas, yo soy 99% de improvisación, tú eres 99% de preparación. Pero bueno, son cosas que me vienen a la cabeza. ¿Cuánto eres tú, Nuria? ¿Cuánto me vas? Como dijo... Mira, ya que está bien tirado. Como dijo Ken Brockman, digamos que me vienen las ideas así. Es una referencia de la Simpsons, esa no me la sé, ¿eh? Sí, no, es que no es así realmente. Es cuando están jugando al tenis y le preguntan a Ken Brockman... Ah, ya sé. ...hace algún chiste y se ve que tiene un pinganillo y escucha mal porque hay una interferencia. Parece que tiene a cuatro... Bueno, es que antes a la gente que te hacía un trabajo que no lo hacías tú o te escribía un libro, antes se les llamaba los negros. O sea, el negro que te ha escrito un libro. Se hacía así. Espero que no sé si se puede utilizar. ¿Has visto mi cara para separar esto y que no nos rompan el programa? No sé si se puede utilizar o no, pero bueno, tenía varios... Esto se llama así de esta manera antes. Tenía varios mamporreros, como queramos decirlo ahora, que le decían las cosas a Ken Brockman. Pero el tema es que hay una pequeña interferencia. Guionistas. Usamos guionistas. Cuatro guionistas. Tenía en una furgoneta. Pero constantemente... Exacto. Dice, bueno, podríamos decir... Escucha algo mal y le dice a Homer... Bueno, le dice Homer, joder, ¿cómo se pueden ocurrir estas cosas? Y le dice Homer, digamos que los llevo en la bragueta porque es algo que oye mal. Y le dice Homer, fuera de mi casa. ¿Estás viendo las nuevas temporadas de The Simpsons? Menos, menos, menos. Soy un clásico, me quedo en lo antiguo. Pues como ya siguen renovando, hagan lo que hagan y le da igual, hacen cosas muy interesantes, como hay un capítulo que es que Lisa y Bart tienen que pasar por psicólogo después de Campamento Crafty. Como todo se ubica cuando tienen 8 o 10 años, pues hay un capítulo entre medias de eso que es que Lisa tiene como depresión después de eso y Bart, sin embargo, sabe que se puede quitar el colegio si finge que le ha pasado algo. Entonces están haciendo cosas los Simpsons como que tienen más carta blanca y hacen muchísimos chistes en referencia de si podemos hacer lo que nos dé la gana. Claro, claro. Que no nos van a cancelar. Yo creo que esta pregunta te la hacía alguien de Latinoamérica porque aquí en España, por lo menos, yo creo que igual te has quedado todavía en esa parte, era muy normal hacer referencias a los Simpsons. Es como estar dentro del lenguaje común. Sí, yo creo que sí. Puede ser, puede ser. Es una de las señas de identidad. De hecho, me hicieron un bingo de estos para ver mis directos y que vayan tachando cada vez. Un chupito cada vez que hablan de los Simpsons. Sí, un chupito cada vez que hablan de los Simpsons. Y si no, todavía hay quien viva. Los Simpsons estaban las dos, obviamente. Estaban las dos. Los Simpsons y aquí no hay quien viva respecto al bingo aquel. Esto se hace mucho ahora también. Referencias a aquí no hay quien viva. ¿Puedes creer que yo no soy fan de los Simpsons? Porque no te dejaban tus padres de pequeña verlo. Eras esa, ¿no? No, o sea, he visto capítulos, evidentemente, pero cuando llegaba del colegio y me sentaba y a comer y pues te ponen los Simpsons, ¿no? Y tampoco fan de aquí no hay quien viva. Ay, yo me estoy quedando fuera de esas. Esas son las que hacen... Fan de los Serrano, absolutamente. Ah, fuiste... Los miércoles elegías el color azul. Pero de los Simpsons... Yo creo que habré visto capítulos que he visto 25 veces. No me siento a ver aquí no hay quien viva. ¿Te sabes los diálogos? Bueno, por supuesto. Me los pongo mientras edito algún vídeo o tal, a veces mientras desayuno, sobre todo fuera de la temporada de NFL, que igual no pongo ningún podcast o ningún programa de la NFL en la televisión, me pongo capítulos de aquí no hay quien viva y sí, sí, o sea, y son también... Aquí no hay quien viva ha envejecido muy bien esa serie, salvo los chistes que hacían respecto a que España no ganaba Mundiales y Eurocopas. El resto sobre la situación sociopolítica de este país. Estamos igual. Eso es verdad, eso es verdad. Vale, otra pregunta. Te dicen, ¿qué hay que hacer para colaborar o trabajar para ti? Ostras. Para mí o conmigo, ¿no? Es como la discusión que tienen Sheldon, Cooper y Rajis en Big Bang Theory. Madre mía, otra referencia. Vamos a tener que estudiar. No, pues al final han sido gente que he ido conociendo a nivel personal, a nivel profesional, redes, tal. ¿Tienes equipo de trabajo editores y cosas así o no? Editores y eso no. Ahora tengo con lo de Twitch dos chavales, Javi y John, que, bueno, me llevan las cosas técnicas, sobre todo de STR, lo que es lo del OBS y tal. Pero luego, a nivel de edición, es que me lo han dicho muchas veces, pero entre que la edición de muchos vídeos es muy sencilla y la edición de otros vídeos, que es más compleja, tiene que ver con volver a ver jugadas, con hacer yo estadísticas, tal, tal, es que es parte... La edición es parte editorial, digamos. Y hacer la miniatura también, así que... Hombre, no te ocurra mucho la miniatura. No, no, correcto, correcto. Pero sí el titular o sí el gancho, tal. Así que en ese sentido es que me cuesta separarlo porque, punto, bueno, son ediciones muy básicas y, punto, dos, creo que muchas de ellas son parte del proceso y de mi rutina. Dos preguntas más. Nuria, esto lo haremos también contigo. Vale, encantada. Si te sientes un poco aquí atacada y fuera de... No, 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 vamos, yo... Nos piden que deis una opinión breve y que seas objetivo del Barcelona de Xavi, pero no quiero estar aquí 15 minutos hablando de esto. Breve y objetivo. Un equipo con unas estadísticas absolutamente que no se corresponden con su juego respecto especialmente a goles encajados y puntaje que creo que se ha sobrepuesto a bajas que han tenido hasta ahora en todas las líneas. Lewandowski por sanción, los centrales, etc. Y que, bueno, pues me parece que está más llevado por los jugadores que han fichado y por la ansiedad o urgencia que tiene el Barça que por un cambio que haya hecho Xavi que me parece, por más, un entrenador bastante promedio. Esta es la opinión que ya sabe nuestro editor que va a tener que cortar. Análisis objetivo de Iñaki Angulo. No está un minuto y medio hablando. Lo ha hecho bien, ¿eh? O sea, no ha pedido brevedad. Sí, 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 ha podido, ¿eh? Y ha dicho... Ha podido, ¿eh? Ha cogiendo poco a poco sabe los timings de este programa que no es su individual. Y la última que te hacen, no te la hago yo... Bueno, la voy a leer para que veas que no la hago yo. ¿Por cuánto dinero te meterías en una pelea de MMA? Cuidado, me han mezclado mi mundo y el testarazo. Madre mía. No entiendo, yo no... O sea... Hombre, pero ahí está la gracia de la pregunta. ¿Cuánto dinero para que hiciste eso? No la he hecho yo, ¿eh? Te lo juro. No te voy a llevar a lo de Jordi igual. Hombre, a ver, si es con un tiempo para prepararme y tal y es con otro maula que esté en mi misma situación que nunca ha peleado y eso y que cogen, yo qué sé, a Mancuer, por ejemplo, que me viene así ahora la cabeza. ¿Quién es Mancuer? Un chavalito que hace vídeos del Barça y tal, ¿cuándo un día lo podríamos traer? ¿Lo traemos un día? Podría ser. ¿Cobra mucho? Barato no creo que vaya a ser, pero yo creo que te puedo hacer un pequeño enlace. Venga, me va a desenlazar, a ver si lo podemos traer un día. Vamos a ver si... Que nos digan nuestros seguidores si les interesa que traigamos a Mancuer al testarazo. A ver, si es con otro maula tipo yo, eres un Mancuer de la vida o alguien así que veas más o menos que no tiene ni idea tampoco de pelea. Que estéis en condiciones de igualdad, ¿no? Exacto, y nos digan, pues en seis meses hay una pelea de estas, pues ya me lo planteo como un reto deportivo y tal. Y sí, si me dicen... ¿Y lo haces gratis? No, gratis no, coño. Pero si me dicen, ponte a pelear contra un chaval que sabe para ser ahí el saco de los golpes, pues hombre, como dijo Emilio Delgado, era uno de quien viva, mi vida no... No, lo dijo Belén, Emilio. Mi vida no será gran cosa. Sería gracioso yo que tú lo movía. Puede ser. A ver, bueno. ¿Y aquí contra Mancuer? A ver. Ahí tienes un... La frase de Belén, Emilio, le dice, mi vida no será gran cosa, pero tampoco tengo interés en que se acabe tan pronto. Bueno, aún así, yo le he preguntado por cuánto y la cifra todavía no ha aparecido. No me gusta hablar de dinero. O sea, los artistas no hablamos de dinero. Uy, 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 le hemos tocado el punto donde Iñaki ya no se moja. Una franja o algo, ¿no? No seas tan explícito, pero una franja sí. Ahí, ahí, Nuria. Pero a ver, esto es como... Mira, vuelvo a una referencia... No, no, no. Si hay referencia... Si hay referencia cambiamos de tema, vamos. Vuelvo a una referencia de aquí no hay quien viva cuando graban un vídeo porno, Emilio y Belén dicen, pero ¿quién va a querer vernos a nosotros hacer eso? Pues mira, chicos, si hay alguien que esté dispuesto por ver hacer eso a Iñaki Angulo o por verle pelear, pues será dinero tirado y cualquier dinero está bienvenido. ¿Quieres saber quién quiere verte pelear? Ponedle en los comentarios si queréis verle pelear o no y ya verás como va a arrasar el sí. Nos vamos a ir a una historia, una historia de otro tipo de violencia, los robos, los crímenes. Vamos con ello, vamos con la sección de Nuria Cruz. Me ha dicho que por un millón sí que pelea. Nuria, te lo digo, no me he querido hacer spoilers, que ha habido un robo de un cuadro que todos conocen, por favor, revela ya cuál es. Bueno... El cuadro de los Simpsons que está colgado detrás de él. Bueno, el famoso cuadro es el grito de Edward Munch, eso es. Padre de Lenson Munch. Ah, mira, también, más referencia a los Simpsons. Bueno, os pongo en situación, ¿vale? 12 de febrero del 94, Noruega, se están inaugurando los Juegos Olímpicos de invierno, creo que eran los primeros que se celebraban en Noruega, o sea que era un acontecimiento histórico para el país, pero ese día no se va a recordar por ese hecho, sino porque se roba en la Galería de Oslo el grito, uno de los cuadros más famosos del planeta. Es raro que el grito esté ahí en Noruega, ¿no? Que no esté en el Lubre o algo de eso. Sí, pero yo creo que Munch era noruego. Ah, a tirar triples, venga. No, no, no. De hecho, sí, sí, de hecho creo que la mayoría de sus cuadros los pinta en paisajes con fíordos, o sea, para inspirarse y demás. Es su estudio. Has estado viendo cuadros de Munch, ¿no? Este fin de... Me está informándome. El caso es que se roba el grito. Evidentemente, esto es un acontecimiento... El mismo día que se inauguran los juegos sobre el piso. El mismo día, sí, eso es. Vale, os dejo ahí ese dato, vale. Retrocedemos unos años... Esto es como el flashback, la pista para el podcast, tal... Resuelve tu propio crimen. Retrocedemos unos años a 1988, ¿vale? La formación del villano vas a contar ahora. Hay un jovencito que es una futura promesa del fútbol noruego que se llama Paul Enger. Entonces, muy promesa no era. ¿Has visto el fútbol noruego? Oye, mira, Martín O'Degar y Haaland, ¿eh? Eso. Bueno, pues Haaland, que no va a jugar un Mundial en su vida y O'Degar primera temporada que destaca. Bueno, ya, ya, ya. Verás tú ahora van a salir noruegos aquí. A ver, le estén Pedri y Morata que se quiten Haaland y O'Degar. Menos han salido de Bilbao y mira los pollitos que están los de Atleti. Bueno, Paul Enger era una promesa del fútbol noruego. Jugaba en el Bolerenga que en el 88 se clasificó hasta para la Europa League. O sea que ahí es nada. ¿Vale? Chitón. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente aunque se clasificó para la Europa League es un club y que no tiene gran presupuesto, evidentemente. Entonces, la mayoría de los jugadores que conformaban la plantilla eran pluriempleados. o sea, no se dedicaban solo a jugar al fútbol. Sí, el mítico partido contra San Marino, contra Winchester. Eso es, entonces pues los jugadores tenían otro empleo aparte de jugar al fútbol. ¿Y qué pasaba con este chico, con Paul Enger? Pues que no tenía otro empleo. No tenía otro empleo que dijese porque por lo que me imagino el empleo... Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces sorprendía mucho entre los compañeros de la plantilla que siempre iba pues con relojes, conducía cochazos... Entonces, claro, dos de los compañeros de la plantilla eran policías y este hecho les chocaba. Entonces se pusieron un poquito a investigarle. Así un poquito. Ahora, de primero, de no ser un buen ladrón o un buen narcotraficante. Es presumir, ¿no? O sea, es un poco... Sí, les pillan a todos por eso. Es increíble. Vale, pues empiezan a investigarle y demás y descubren que en su casa consiguen una orden o lo que sea para entrar en su casa. Entran en su casa y ven que tiene pues relojes, joyas, o sea, un montón de cosas de valor. Incluso otro cuadro... O sea, ya hemos vuelto a 94. No, no, no. Todavía no estamos ahí. Todavía no estamos ahí. Cuando lleguemos te lo digo. Me haces una señal, ¿no? Así. Entonces, tenía otro cuadro de Munch, que es el vampiro, que es otro famoso cuadro de este pintor. Tenía otro cuadro de él en su casa, ¿vale? Entonces, le arrestan, evidentemente. Pasa varios años en la cárcel por robar un cuadro, ¿no? Cumple condena, sale de la cárcel y decide otra vez retomar su carrera futbolística. En este caso, no se va al Bolereng otra vez, pero sí que, pues... es que jugar con la gente que te ha metido en la cárcel es complicado. ficha por un club de segunda de Noruega. Bueno, entonces, imagínate si el Bolerenga que estaba en la élite, los jugadores tenían que trabajar en otro empleo, Pues en estos clubes de segunda división, pues imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Pues que recae otra vez el pobre Bolereng vuelve... Vuelve al fútbol y vuelve a la actividad delictiva. Eso es, eso es. Entonces, 12 de febrero del 94 se están inaugurando los Juegos y se roba el grito. ¿Qué pasa? Pues que Polenger roba el grito y cuando lo roba deja una nota que pone muchísimas gracias por la poca vigilancia porque todos, toda la policía y toda la seguridad estaba centrada en cubrir los Juegos Olímpicos de invierno, roba el grito y encima es tan chulo de dejar esa nota. Es un farrón, ¿eh? Sí, sí, o sea, lo roba con otro cómplice que no es futbolista ni nada. Pero es que eso es como pillar y no contarlo. O sea, pillar con una tía, no droga, ¿eh? O con un tío, vaya. Que si no lo cuentas pierde la gracia la historia. No sirve de nada. Si no es para alimentar el ego. Bueno, es que espérate, espérate. Si robas el grito y no lo cuentas o no te haces un poco el guay, chico, alguien es una mierda cuadro ahí. Era tan chulo que, bueno, roban el grito evidentemente y la policía se pone a investigar, investigar, investigar y tras varias semanas de investigación no saben quién ha robado el grito. Pero ponen que es tan chulo lo que os contaba que en ese transcurso de la investigación tiene un hijo y pone un anuncio y pone un anuncio en el periódico que pone le doy la bienvenida a mi hijo que ha llegado con un grito. Qué tonto era, macho, qué tonto era. Yo me estaba pensando que iba a ser que los goles que marcaba esa temporada los hacía. ¿Te imaginas? Sería buenísimo. Vale, ¿qué pasa? Que la policía de Noruega está tan perdida y no consigue ninguna pista sobre el paradero del cuadro que decide pedir ayuda a la policía británica y aquí llega un detective. ¿Serlo Holmes? Sí, vamos a llamar el Serlo Holmes de los cuadros. Está una cosa que aquello de que teníamos la mejor sanidad pública del mundo ya cayó. Con estas competencias me empiezo a creer que tenemos la mejor policía del mundo y que vienen aquí a España a pedirnos consejos. Porque según los hombres de Paco va a ser capito. Madre mía a los noruegos esto. Bueno, un desastre. Entonces tuvieron que recurrir a la policía británica. Entonces este señor se hace pasar por un traficante de cuadros y bueno, tras infiltrarse en los barrios de Noruega y conseguir algún contacto y demás, consigue llegar a... Porque empieza a investigar un poco y evidentemente todas las pistas, lo del periódico, lo de que Edgar... Pero hay que tener un récord policial de lo anterior que había hecho. Ya había ido a la cárcel por esto. Sí, claro. Entonces, claro, le empiezan a investigar y dice, hay demasiadas pistas que nos conducen a este señor, que había ya robado otro cuadro del mismo pintor, que pone este anuncio en el periódico. Se delató un poco. Entonces, consigue infiltrarse en los barrios de Noruega y conseguir contactos y demás y consigue tener contacto con Polenguer. Y entonces, como se hace pasar por traficante de cuadros, le pide el cuadro a cambio de una buena suma de dinero, que al final era lo que quería Polenguer, que robaba para tener pasta. Hombre, yo creo que con lo chulo que era, lo mismo robaba solo para contarlo. También un poco, ¿eh? O sea, aparte, claro. Bueno, luego al final de la historia os cuento el motivo de por qué lo robó, que al final no era tanto pasta, era por otra cosa. Igual Polenguer tiene Instagram y podemos pasarle el clip este. Bueno, vas a flipar vas a flipar a lo que se dedica Polenguer. Ojeador del Barça no lo digas. El caso es que al final descubre que Polenguer tenía el grito en un sótano ahí de mala muerte de un par de oslo. Lo llegó a esconder en un principio en la mesa del comedor de su casa y entonces le hacía mucha gracia que mientras la policía investigaba dónde está el cuadro, dónde está el cuadro, su mujer y sus tías y tal tomaban el té encima del grito. Increíble. Increíble. Entonces, bueno, pues le arrestaron evidentemente. Mientras cumplía condenas se escapó de repente en una salida de estas de una excursión de la cárcel se coge y se escapa luego evidentemente a los 10 días Es que las cárceles del norte de Europa en teoría son un poco laxas. A los 10 días le vuelven a coger y le dicen dónde vas tú evidentemente y robó el grito porque estaba metido en una banda de Noruega y de Oslo y entonces lo robó porque los de la banda le animaron a robarle para que la policía estuviera investigando dónde estaba el cuadro y mientras la banda asaltar varias joyerías y demás para robar. de serie de serie en Netflix totalmente digo. Sí, sí, total es como para distraer a la policía en la investigación que todo el mundo estuviera pendiente de dónde está el grito y ellos mientras tanto de hecho se tragaron varias joyerías mientras se investigaba y tal. Bueno, pues el bueno de Paul Enger hoy en día ha salido de la cárcel y pintacuadros. Tiene una galería. Era su sueño desde pequeño. Tiene una galería. Y ahí está el... Y en el mundo de 2023 seguramente haya organizaciones en Noruega contándonos que robaba cuadros porque la sociedad no le dejó ser pintor. Oye, tú eres muy faltón, ¿no? Así soy. Eres muy faltón. Mira, te voy a poner en tu sitio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con el testarazo. Vamos a empezar a hacer programas los jueves y te voy a poner en tu sitio que estás muy crecidito. Bueno, bien, bien. Ahora, los jueves estaremos por aquí. Sí, los jueves. Podemos llamar a algún youtuber en el WhatsApp que te he dicho igual. Llamar a más youtubers a ampliar la plantilla del testarazo es lo que quieres. No, bueno, pero no sé, para variar un poco o darle un meneo a esto. Sí, pero a ver si te traigo a alguien que te calle un poquito porque estás tú muy crecido, tío. Te lo voy a decir. El jueves te vas a cagar. Te voy a traer a alguien que se te va a poner enfrente y te voy a decir las cosas muy claritas ya que estás siempre tan crecido, tan mis referencias. Mira, el jueves tenemos sorpresas. Está temblando ya. Nos vemos. Esto es el testarazo. Hasta pronto. Chao.